¡Suscríbete al canal! Reina, pero... ¡Te ordeno que te mueras! ¡Venga, muérete! ¡Más rápido! ¿Te has tirado un pedo? Pero pequeñito. Empezamos. Hola, Reina Victoria. Tengo un amigo que es gay en secreto porque su familia es súper religiosa y él se ha convencido de que quiere ser cura y tener una familia, muchísimos hijos y que no está aceptando su homosexualidad. ¿Tu amigo es Miguel Bosé? Mira, yo simplemente quiero decirle a tu amigo que por mucho que no se lo cuente a su familia, Dios ya sabe que es gay porque Dios te ve masturbarte desde el cielo. Dios ve el sexo anal desde el cielo. Esto es muy importante que lo sepa. Así que por mucho que él quiere que Dios le ame, Dios siempre le va a odiar. Esto es así. Porque si eres heterosexual puedes quemar un colegio lleno de niños dentro y Dios te perdona. Pero en cambio querer a alguien de tu mismo sexo, lo siento, pero no. Dios tiene aguante, pero no tanto. Hola, Reina Victoria. Mira, es que quiero llegar virgen al matrimonio. Soy muy religiosa y no puedo hacerlo antes de que nos case Dios, pero es que estoy cachonda como una mona. ¿Qué hago? Ay, madre mía. Mojón, tráeme el libro sagrado. ¿El sagrado? Este. A ver, a ver qué dice. Evangelio según sale o tardo. Es importante que seas buena, que reces mucho y que te coman el coño si se puede. Reina. ¿Qué? Ha llegado una carta del comodoro. A ver qué dice. Dice que poner a reinar a una mujer es como si reinase una vaca. Son estúpidas y pesadas. Así que están pensando en coronar al bebé del hermano del rey si no encuentran marido. Pero bueno, ¿y qué hago si me destituyen? Seré normal como tú. Y yo tendré que irme de palacio y no podré ponerme sus vestidos cuando no me vea. Búscame un polla floja que quiere casarse conmigo. ¡Rápido! Sí. ¡Corre! Hola, reina Victoria. Mi chico es muy religioso y muy poderoso. A veces quiero intentar que se desiniba un poco, pero no hay manera. ¿Cómo lo caliento? Pues nada, esto es súper sencillo. Preparáis una chimenea, una copa de champán y cuando estéis los dos muy acarameladitos, le dices que eche un poquito más de leña al fuego. Y cuando esté preparando las brasas, le empujas. Y luego le observas quemarse vivo. Ya verás cómo le pones en su punto. Luego también puedes hacer un striptease de esos. Pero vamos, yo prefiero mil veces lo de quemarle vivo. A mí eso me pone cachonda como una cerda. Reina. ¿Qué? Vengo con los candidatos. A ver, ¿qué tenemos? En primer lugar, don Luis de Versalles. Es apuesto y cariñoso. Lo único malo es que se cree una rana y es un poco alcohólico. Le gusta chapotear todas las mañanas en una charca sucia y luego no se asea, pero por lo demás es perfecto. Vale. En segundo lugar, oh, Sir Filippo de Atenas. Uf, te puedes follar su cara. Es griego y amante del queso. Le encanta navegar y bailar. Se comenta que ha matado a todas sus esposas, pero lo bueno es que solo ha tenido tres. Ay, bueno, pues muy buenas noticias. Y para terminar, el duque de Sarchai. Es inglés, apuesto y de gustos exquisitos. Gran enamorado de la pintura, el arte y el sexo equino. ¿El sexo equino? El sexo a caballos. Ah. Quiero decir, no encima de los caballos, sino con caballos. Lógicamente. Bien. ¿Cuál escoge? Son asquerosos, mojón. Todos. Pues el guarro, el que parece el aurempostigo. Este. ¡Corre a buscarle! Excelente elección. ¡Corre! ¡Ay, qué asco, por favor! Luego este se lo fue a mojón, porque yo no pienso. Y hasta aquí vuestras mierdas. Y como cada semana, anunciaré mi decreto real. Hoy viene religioso el tema, así que apuntad. Todo el mundo que haga el sexo antes del matrimonio, arderán llamas. Así que más pajillas y menos vadillas. Yo la verdad que la primera vez que lo hice fue antes del matrimonio, pero como fue con mi primo, no cuenta. Así que triquiñar con la familia, amigos. Y hasta aquí la audiencia real con la reina Victoria. No olvide hacer like y dejar sus comentarios para la siguiente audiencia con su majestad. Hasta pronto.